¡Uno, dos y tres! ¡Listo! Con la presencia de los alumnos y autoridades locales, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, inauguró nuevos componentes del Colegio de Alto Rendimiento de Junín, ubicado en el distrito de Chongos Bajo. La autoridad regional, acompañado de la consejera por la Oroya, Coqui Ríos, el alcalde de Chongos Bajo, Joel Salinas, el director regional de Educación, Valois Terreros, el director del COAR, César Cóndor, docentes y alumnos, cortaron las cintas del pabellón de dormitorios de damas, módulos de lavandería, caseta de guardianía y servicios higiénicos que serán ocupados por las internas del colegio. Está creciendo el COAR, a medida que crece, estamos apoyando a que crezca. Y estamos entregando de parte en parte y al final, yo no sé si habrá alguna inauguración. Cabe mencionar que en una reunión con el director del COAR, Junín, se acordó impulsar convenios para generar becas para los alumnos y crear la academia preuniversitaria. Además, se dispuso a continuar los trámites ante el Ministerio de Educación y ceda la unidad ejecutora al gobierno regional para iniciar la construcción de la nueva sede del COAR en el distrito de Aguac. En el convenio que quisiéramos tener, dar origen a la academia preuniversitaria del COAR, con miras al examen de admisión. O sea, ustedes terminan, de repente muchos van a ingresar, pero ustedes también quieren seguir estudiando para acceder a los estudios de exámenes que dan las academias de la región y otros. Entonces, esta etapa es la que nos está entusiasmando a llevar una academia aparte. Y el otro, dentro del convenio, están las becas, con búsqueda de becas para que ustedes sigan estudiando en adelante. Este plan está en camino y a pronto les informarán los detalles. El COAR no nace, se hace, lo posible está hecho, imposible lo haremos, el COAR humil. ¡La, la, la! ¡Muchas gracias!